antes de hacer un video y bueno pues están viendo en principio la pantalla de mi computadora y es que quiero hacer un video reaccionando a los precios de algunos autos en Mercado Libre y pues bueno vamos a hacer este video porque la verdad es que ya me aburrí de hacer reviews y stop motions, pero stop motions tengo preparados, bueno, tengo preparado solo un mini sketch el cual lo quiero subir después de todo esto, así es que pues vamos a hacer este video en esta ocasión quiero dividir este reaccionando a precios de autos en la única sección en la única página que voy a revisar los precios de los autos será en Mercado Libre tal vez en el próximo capítulo lo haga en Amazon o en Ebay que Ebay es una cosa más interesante que Mercado Libre y Amazon pero quiero empezar haciéndolo con Mercado Libre que es más fácil de encontrar bueno pues ya abrí la página y vamos a buscar Cars Diecast ahí pueden ver algunos autos y de principio vamos a iniciar con este me parece muy caro, está muy caro 450 pesos por autos, pues bastante comunes este Chick Hicks lo puedes conseguir en, ¿qué? 79, 89 pesos mexicanos en una ahorrera este Mac, ¿qué será? unos 200, 120 pesos cuando mucho y este McQueen, ni 89 pesos, es bastante común lo cual más o menos, este paquete debería costar como 200 pesos vamos a ver si tiene envío gratis creo que no tiene envío gratis porque según yo los envíos gratis son en compras superiores a mil pesos mil pesos mexicanos vamos a retroceder un Sterling en serio, es en serio está super caro bueno el paquete pues es de los bonitos, es de los americanos y aquí pueden ver el juguete se ve en buen estado está cerrado obviamente pero no manches, está super caro a lo que puedo ver es la edición 2017 pero pues no lo vale no lo vale para nada tiene envío full y creo que está gratis el envío bueno pues al menos hay que fijarse en la en las calificaciones del lendedor porque imagínate que te estafen y para qué rayos va a tener garantía pero bueno la verdad es que este listo está muy caro cuatro, bueno, 500 pesos vamos a redondearlo sí tiene el envío gratis pero está super caro no manches, esto está peor, está fatal es más de la mitad de lo que estaba el de arriba ahí lo pueden ver este este es más del doble y wow, está muy caro y la verdad es que no los valen ¿qué te puedes comprar con esto? un Howler por ejemplo, hace semanas vi el Howler de Walmart que ese, platicé con tu A-Cars Unboxing y dice que ese auto pues no debería costar más que 400 pesos ese Howler, perdón porque es bastante común y wow, está super caro ridículamente caro es esto vean este, 390 si se me hace un poco caro pero pues vamos a ver a ver más a detalle es M. Frederikson ah no, Fenderikson me confundí está cerrado ahí pueden ver Carscore qué recuerdos si no recuerdan o si no compraron autos en 2016 en México algunos autos tenían esto en el empaque que dice Carscore la verdad es que no sé por qué es el código de barras recuerdo haber visto este auto alrededor de 89 pesos y me arrepiento de no haberlo comprado uff pero vean creo que este este no es del 2016 sino que es del 2015 pero bueno ahí ustedes lo pueden ver pertenece a la colección y el Left Turn In y wow me trae bastantes recuerdos porque yo lo llegué a ver colgado y no lo compré pero creo que tiene envío gratis pero si está muy caro el precio la verdad pues creo que ya no hay más autos de Cars aquí y me muestra autos sin imágenes así es que vamos a buscar haulers cars no vamos a buscarlo como Disney Pixar cars haulers a ver qué tal bueno de principio nos muestran aquí algunos haulers wow el de Cruz Ramírez el precio no es no es tan caro que digamos porque creo que es un auto con pistas sí de hecho pero lo he visto en 500 o 700 pesos en un Liverpool cosa que conviene más porque es más barato y este Cruz Ramírez de plástico me llama la atención si alguno de ustedes tiene este hauler díganme si la incluye que creo que no estoy seguro que no pero si ustedes la tienen díganme el envío es gratis a todo el país cosa que está bastante bien es full que te lleva más rápido y pues bueno ya pueden ver y la verdad es que este precio no está tan caro pero tampoco está tan bien que digamos no te conviene tanto vamos a ver este MAC me llama la atención porque son casi mil pesos mexicanos trae las pistas y la verdad es que está caro sí está muy caro y aparte que pues esto el arte el arte de McQueen que ustedes pueden ver aquí no es pintado sino que es una calcomanía como en todos los haulers pero sí está muy caro este auto lo he llegado a ver en 700 600 pesos en un copel que bueno pues no es la mejor opción para comprar autos porque ahí sí son muy caros pero pues mínimo es más barato que aquí y aquí pueden ver que el envío es gratis cosa que está bien pero sí está caro y bueno sigamos analizando más haulers aquí pueden ver el hauler de Jill que también platicé con mi amigo Tuve y Car's Unboxing sobre este auto y dice que la verdad no debería costar esto si lo hayas así está bien por el paquete pero en 1900 quítale los 900 y que esté a 1000 si lo compras está muy buen precio si estuviera en 1000 pesos y aparte si estuviera sellado porque creo que este paquete es el de 2009 de Razorama yo tengo ese Gili y lo conseguí como en 100 pesos en un Genghis pero no tenía los espejos ni bueno los espejos sí los tenía pero los es los escapes no los tenía creo que le hice la review ahí lo pueden ver que está completamente sellado y eso le añade un valor extra imagínense tener a estos dos haulers sería maravilloso y bueno ahorita platicamos acerca de estos dos haulers vamos con este 500 pesos wow creanme que este al no haber salido en México aún bueno creo que ya salió en México aún porque viene el video más reciente de McQueen Cars coleccionistas que algunos ya comentaban que lo habían encontrado colgado colgado en un Walmart obviamente no vayan a pensar otra cosa pero lo podemos ver que es de lujo y pues mi opinión sería bueno hay que recordar el quédate en casa que no puedes salir a conseguirlos a buscar Diecast si yo no he salido en como 3 meses de la casa pero ahí pueden ver que es de la colección de Dine espera ah no es de las 400 de Dine pero es el hauler de Gaskets cosa que lo voy a conseguir y si puedo hacerle el custom del remolque lo voy a hacer porque imagínense tener este en una animación de Gaskets wow sería increíble aparte de que Gaskets es mi mi avatar del canal aquí pueden ver que es el paquete bonito y todo pero mi opinión final sería esperarnos a que llegue a México bueno esperamos a que llegue a las tiendas porque a México ya ha llegado vamos con el hauler de Chick Hicks que está carísimo si ustedes más si ustedes no lo recuerdan el hauler de Chick Hicks es uno de los haulers que yo siempre querido tener porque está súper detallado o sea el arte que tiene aquí me encanta y la cabina está increíble aparte de que Chick Hicks no sé si ustedes me vayan a odiar por esto pero es uno de mis personajes favoritos favoritos no en el sentido de que sea malo sino en que su personalidad y pues sus detalles en su carrocería están increíbles por eso es uno de mis favoritos pero aquí ustedes pueden ver que es sellado también y es de la colección Razorama el paquete wow está muy intacto no lo sé ahora sí que no lo sé Rick parece falso vamos a ver las calificaciones del vendedor bueno pues tiene buenas calificaciones y el envío es gratis obviamente sería un completo robo si no fuera gratis pero la verdad es que no vale la pena vamos con el Speedy Comet o Blinker que la verdad es un holder exclus bueno creo que es algo común en Estados Unidos pero aquí en México obviamente no va a llegar y pues si pudiera me lo compro 800 pesos los vale pero imagínate tener el holder y no tener el carro pueden ver que está súper detallado el empaque está sellado y ahí podemos ver Speedy Comet adentro bueno pues el vendedor tiene una reputación en el mercado libre y pues ahí nos dice si dice full está disponible totalmente disponible para compra inmediata a las preguntas de salas para una compra exitosa bla 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 creo que este me está llamando la atención no lo sé no lo sé la tentación xd pero bueno sigamos con este video wow Wally hauler por mil pesos por mil 588 si está caro como les dije mi amigo tuve y dijo que estos autos que estos haulers en este precio no valían la pena valían siempre y cuando estuvieran en el rango de 500 a 600 pesos pero cuando sobrepasan los mil pues no lo valen pero el hauler de nostal wow lo están viendo lo están viendo 1400 para mi definitivamente los vale porque es un hauler muy raro ahora si que el si es tal arroba elias ánimo ahí pueden ver nostal las banderitas está sellado creo que es de hemos visto varias publicaciones así con este fondo creo que es el mismo vendedor no sé si ustedes ven ese detalle por favor díganme en los comentarios pero creo que si es el mismo vendedor creo que si si es el mismo vendedor pero bueno ustedes pueden ver que está completamente sellado desde el 2009 vamos a ver al si es tal junto con el hauler de chiqui el de octangain creo que vamos a analizar miren este de octangain wow este max está carísimo el el hauler de jackson pues no se me hace tan caro porque pues no van a llegar a mexico más que los que son track sets o pistas el hauler de octangain a mil pesos precio pues más o menos razonable leakless en mil setecientos wow es que si son bastante caros los haulers yo no personal recuerdo haber visto solo a los haulers de como este Paul Valdés o a Jill o a Jill en un walmart y en el 2009 amigos wow este está caro esto es el ejemplo de un hauler caro recordemos que anteriormente vimos una publicación que en mil pesos te llevabas el hauler sellado sellado totalmente y en este caso no es usado totalmente pero se ve sin detalles pero de igual forma no conviene no conviene bueno el vendedor entrega sus productos con demora pero pues los entrega que les parece si analizamos bueno si nos dejamos ya de haulers y analizamos bueno pues buscamos más autos Disney pixar vamos a ver wow wow espérate 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 un poquito ya me está ya me estoy muriendo con estos precios o sea 119 pesos 129 pesos por mini racers mini racers que consigues por qué por menos de 50 pesos en un walmart y están súper y son mini racers súper comunes Daniel Suerbes y Cruz Ramirez este creo que ya lo analizamos vaya Artie Brian Ficlam creo que estos ya no los puedes encontrar en ninguna tienda pero si los encuentras no los vas a encontrar en este precio de 350 los puedes encontrar como en que serán 180 pesos o 200 pesos definitivamente no valen la pena estos autos miren este pad traction que todavía es común de encontrar y pues el paquete de dos no cuesta ni eso que viene junto con ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? bueno no recuerdo cómo se llamaba que ¿cómo se llama? me estoy trabando se me lengua la traba ¿cómo se llamaba el auto que daba la bandera en Cars 3? ah pues aquí está bueno pero no dice el nombre creo que es Chris Repstops y algo así pero bueno el paquete no cuesta ni eso cuesta como no, no cuesta tampoco no cuesta tampoco esto cuesta como 200 220 pesos cuando mucho y te lleva los dos no lo vale ¿qué? ¿pero qué? 1511 por el Rayo McQueen transformándose no, no, no definitivamente ese auto no vale la pena 420 por el McQueen extreme tampoco lo vale bueno que yo personalmente no he visto ninguna vez este McQueen colgado no, 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 no 250 pesos por un sargento uff no, no, no si puede amable mi expresión uff no, no, no o sea esto cuesta este auto que es aún más raro que esto o sea esto no llega a ser ni a raro muy caro este Ramón me llama la atención pero creo que también está algo caro pero me gusta me gusta este diseño de Ramón y no lo tengo oh, oh, oh ¿qué estoy viendo aquí? 400 pesos corredor 56 Feverfuel llantas de goma sintética oh que veo ahí y el vendedor tiene buena reputación igual aquí pueden ver los correos de Synthetic Synthetic Robert Tires perdón en este rango de precio de 400 pesos al igual que este Leroy Heming Revolting wow 400 pesos los Synthetic Robert Tires Spaddy Spaddy wow este no lo había visto pero creo que este es el Spaddy que tenía Tuey en sus inicios el de llantas de goma ahí lo pueden ver y miren o sea este si me animaría a comprarlo si pudiera comprar en un mercado libre si me animaría a comprarlo y se me hace caro pero pues los vale para mí los vale y no y no precisamente porque es el auto favorito de Tuey sino porque pues me gusta el auto entonces me gusta el color azul y me gustan los detalles de hoja de menta para mí si los vale pero aquí está un Morrie Clotsbourne que también se ve genial Spaddy Spaddy aquí lo pueden ver pero este no es llantas de goma sintéticas así es que meh no los vale miren esto la figura antigua de Dale Erharden Jr bueno pues acabo de descubrir un nuevo método hacer un acercamiento con con el trackpad de la computadora vamos a regresar a la página principal donde estábamos y creo que este va a ser el último segmento que vamos a analizar porque si no me voy a me voy a inventar un video súper largo que voy a ver cómo puedo reducir ese tiempo bueno bueno 1472 uff está caro si está caro con esto me puedo comprar un hauler y creo que no es ni el lenticular que te ponen aquí si es un robo la verdad este lo podrías conseguir como en 89 pesos y considerando que no es tan tan pero tan raro si ustedes irían a comprar alguna vez un auto en Mercado Libre me la pensaría yo me la pensaría desde mi punto de vista bueno 588 yo esto los acabo de ver la semana pasada ay no como en 200 pesos uff no 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 210 pesos por vagonesa es que los precios son bueno no manches 2866 por Will y Ligi junto con el tío Topolino aunque la verdad el único que valería la pena en este paquete sería el tío Topolino McQueen con bueno esta presentación no la había visto nunca en mi vida que es McQueen junto al Micro Drifter y pues si esta cara 1590 uff también esta que pero el rey 2856 entiendes ah no manches doc en 3591 pesos un robo total doc no cuesta eso eso es bastante fácil de encontrar por lo menos aquí en México 2866 por el rey no tampoco los vale lo encuentras en un paquete de dos junto con Chic como yo lo encontré este Luis Hamilton en 2200 bueno 2120 pesos también está caro Chuto Rocky también está caro Finn es raro encontrar actualmente pero también está caro ahí pueden ver bueno creo que esta va a ser la última página que vamos a visitar bueno la última página de tres porque si no el video va a estar bastante largo y no creo que ustedes vayan a ver un video tan largo pero bueno ahí están los autos los dejaré con el auto que más me llamó la atención y más caro se me hizo bueno amigos muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado y hasta la próxima díganme si continuamos con esta serie analizando los precios de algunos autos en Mercado Libre bueno ahora sí a la próxima a la próxima Gracias.